Escuchan, nanó, nanó, en todo el país, nanó, nanó, cantan los de allá, nanó, nanó, también los de acá, nanó, nanó. Canta la mujer, nanó, nanó, y la juventud, nanó, nanó, el no significa libertad, todos juntos por el no, por la vida, no, por el niño, no, por el hambre, no, y el exilio, no. A la violencia, al suicidio, todos juntos bailaremos este no. A bailar, a la pareja, no, no, bailando, no, no, bailando, no, no, bailar, a bailar, sacate el brazo, a ver, cruza, cruza el brazo, baila, baila. A bailar, a la pareja, no, 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 bailar, no, bailar, bailar, sostenó. Transcurrían los años de 1814 Por los salones imperiales Corría el aire de libertad Yo soy el recantador Yo canto de esta Preparaba esta quinta canción Encontro de Pinochet Se empieza a escuchar El no, el no En todo el país Bailando El no, cántalo de allá El no, el no También los de acá El no, el no Canta la mujer El no, el no Y la juventud El no, el no El no significa libertad Todos juntos por el no Empieza a crecer El no, el no En todo el país El no, el no Canta las mamás El no, el no También los papás El no, el no Canta la mujer El no, el no Y la juventud El no, el no El no significa libertad Todos juntos por el no ¡No, no, no, no! ¡Creativos, inspirados, no violentos! ¡No, no, no!